En Canal 21, es momento de iniciar el viaje por lo más impresionante de nuestra cultura y los lugares más hermosos de nuestra tierra. Mi País TV Desde el Parque Nacional El Cerro Verde le damos a usted una cordial bienvenida. Gracias por preferir hacer turismo a través de Mi País TV. Comentarles que este 14 y 15 de octubre se va a llevar a cabo la novena edición del Festival del Jocote de Corona, una actividad que usted no se puede perder. A lo largo del programa le estaremos compartiendo información para que usted pueda participar en esta bonita actividad. Iniciamos no sin antes enviarle un saludo especial a usted que nos ve a través de Centroamérica TV en Estados Unidos y Canadá. Ahora sí, comenzamos y para ello nos vamos a trasladar hasta Huizúcar porque les vamos a compartir cómo cerraron ellos sus festejos patronales. Los habitantes de Huizúcar han vivido 19 días de fiestas para venerar a su patrono San Miguel Arcángel. Bienvenidos, la parte del señor está con nosotros. Huizucareños de cantones aledaños, orgullosos de sus raíces, hacen sus entradas peregrinando para unirse a estos festejos, siendo recibidos fraternalmente por los cofrantes con delicioso refresco de canela y pan artesanal. A la hora de la Eucaristía, la parroquia San Miguel Arcángel lució abarrotada para celebrar el amor, la fe y la solidaridad de un pueblo que vive sus tradiciones. Como es costumbre, al finalizar la misa, San Miguel Arcángel recibió su respectiva serenata. San Miguel Arcángel, que han batallado, si con Dios luchamos, si con San Miguel, el infierno todo ha de penecer. Un momento especial de la procesión es observar el descubrimiento de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, que han batallado. Para luego, peregrinar por las principales calles de Huizúcar, donde se pone de manifiesto el fervor de los lugareños. Yo me siento bendecida, pues, en ese momento, ¿verdad? Porque es una alegría. Es la fe que nosotros tenemos en San Miguel Arcángel. Y una tradición que traigo desde unos 25 años de estar sirviendo a San Miguel aquí en la cofradilla, invitando a la gente para que sean fieles a San Miguel Arcángel, que les sirvan y que ellos los tenga el Señor muy alentaditos para que le sigan sirviendo a San Miguelito. Esta tradición que tiene más de 230 años, ya que la misma iglesia fue fundada en 1785, es una tradición que nos recuerda que San Miguel Arcángel ha vencido el mal, que ha salido victorioso con la fuerza de Dios y que es el Arcángel de la esperanza. Porque nos dice que vence no porque tenga solo poder de Dios, sino porque no lo hace solo, sino que lo hace de una manera solidaria, comunitaria, llena de amor y de fe. Los fieles en Huizuca, con una gran devoción y una gran piedad, durante nueve días se preparan celebrando la Santa Misa. A las 7 de la noche lo que llamamos la novena en honor a San Miguel Arcángel. La gente viene de fuera del país y también del interior del país, y claro de nuestras comunidades rurales, a hacerle honor a San Miguel. En un pueblo tan alegre, la alborada para San Miguel Arcángel es una actividad de la que gozan los huizucareños. Aquí se viven diversas actividades recreativas, religiosas y tradicionales, y a este pueblo huizucareño ni la lluvia lo detiene. Nosotros nos sentimos muy felices porque estamos terminando nuestras fiestas patronales con este gran carnaval. Obviamente después de la procesión de San Miguel Arcángel, hay mucha gente que a pesar de la lluvia no se ha quedado en casa. Para nosotros como municipalidad que nuestra gente disfrute es muy importante. Es un compromiso con el pueblo, ya que las fiestas son de todos y para todos. No se quede en casa el próximo año, venga a disfrutar a Huizucar, que aquí lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Para el espectacular cierre de estos festejos, los habitantes de Huizucar cantaron, bailaron y gozaron hasta el amanecer. Así se fortalecen las tradiciones en Huizucar, porque la fiesta es de todos. No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV. ¡Gracias!